Hola, amantes del fútbol. En este reto, debes formar a tu propio jugador desde cero a partir de las cartas misteriosas que aparecieron en tu pantalla. Muy bien, vamos a comenzar. Elige el nombre de tu jugador. ¿Qué opción eliges? Aquí está el resultado de tu elección. Ronda número 2. Elige una carta y descubre el apodo de tu jugador. ¿Cuál fue tu resultado? ¿Tren, bala, tiburón o estrella? Vamos a elegir una carta. ¿Cuál será el estilo de barba de tu jugador? ¿Será sin barba como CR7? ¿Con cuál opción te quedaste? Ronda número 4. Abre una carta y descubre la edad de tu jugador. ¿23, 37, 15 o 29 años? ¿Qué cabello tendrá tu jugador? ¿Será un peinado extravagante? Elige una carta y descúbrelo. ¿Cabello afro con mucho cabello o calvo? ¿Cuál fue tu resultado? Ahora vamos a elegir el coche de tu jugador. Elige una carta y descubre cuál será el coche de tu jugador. Muy bien. Ahora debes elegir la nacionalidad de tu jugador. ¿Cuál fue el resultado? ¿Brasil, España, Argentina o Francia? Ronda número 8. Elige una carta y descubre en qué posición jugará tu jugador. ¿En qué posición jugará? Cuéntanos en los comentarios. ¡Bo! Continuemos. Ronda número 9. Abre una carta y descubre cuál será la mejor pierna de tu jugador. ¿Ninguna pierna izquierda, derecha o ambas piernas? ¿Cuál fue el resultado? Esta es una elección muy difícil. ¿Qué carta eliges para elegir las botas de tu jugador? Penalty, Puma, Adidas o Nike. ¿Cuál será el número de camiseta de tu jugador? Elige una carta. Número 10, 7, 4 o 9. Muy bien. ¿Qué carta eliges para elegir la especialidad de tu jugador? Entonces, ¿será tu jugador un buen finalizador? Ronda número 13. ¿Cuál será el defecto de tu jugador? Elige una carta. ¿Violento o era alcohólico? Abre una carta y ve qué marca patrocinará a tu jugador. ¿Cuál fue el resultado? Puma, Umbro, Nike o Adidas. Elige el salario de tu jugador. ¿Qué carta vas a elegir? ¿Con qué salario te quedaste? ¿Un billón por año? ¿Cuál será el premio que recibirá tu jugador? Vamos a elegir una carta para saberlo. Aquí está tu resultado. Ronda número 17. Elige el campeonato que ganará tu jugador. Elige una carta y descúbrelo. Muy bien, vamos a la ronda número 18. Elige una carta y descubre en qué equipo de fútbol se formó tu jugador. ¿En cuál de estos equipos se formó tu jugador? Elige una carta y descubre en qué equipo está jugando actualmente tu jugador. ¿Cuál fue tu resultado? Elige una carta para descubrir el año de la jubilación de tu jugador. ¿Cuál eliges? Este es el resultado de tu elección. Después de retirarse de su carrera como jugador, ¿qué hará tu jugador? Abre una carta y descúbrelo. Entonces, ¿cuál fue tu resultado? Elige una carta y descubre cuántos goles hizo tu jugador en toda su carrera. Los jugadores tienen muchos amigos, ¿verdad? Abre una carta y descubre quién será el amigo de tu jugador. Neymar, Messi, CR7 o Mbappé. ¿Cuál fue tu resultado? ¿Cuántos hijos tendrá tu jugador? Aquí está el resultado de tu elección. ¿Fue tu jugador muy violento? Escoge una carta y veremos cuántas veces fue expulsado en toda su carrera. ¿17 veces? ¿Tu jugador tuvo muchas lesiones como Neymar? Abre una carta para descubrirlo juntos. Entonces, ¿cuántas lesiones tuvo? ¿Cuántos goles de cabeza marcó tu jugador? ¿Era bueno cabeceando? Cuéntanos en los comentarios cómo fueron tus elecciones. Estaremos felices de leerlas. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video.